Solver, el solver, solucionador, en Excel es una herramienta de análisis que se utiliza para resolver problemas de optimización y encontrar la mejor solución posible para un conjunto de restricciones y objetivos, definidos. Esta herramienta es especialmente útil en situaciones en las que se deben tomar decisiones basadas en múltiples variables y limitaciones. Por ejemplo, si tienes un modelo financiero y deseas maximizar las ganancias sujetas a ciertas restricciones, como limitaciones de recursos o restricciones de tiempo, puedes utilizar Solver para encontrar los valores óptimos de las variables que maximicen las ganancias. Solver permite definir variables, restricciones y objetivos en una hoja de cálculo de Excel y luego busca automáticamente la combinación de valores que cumple con todas las restricciones y optimiza el objetivo. Es una herramienta poderosa para la toma de decisiones basada en datos y se utiliza en una variedad de campos, como finanzas, ingeniería, logística y planificación. Gracias por ver el video.